Marcos Barajas Yescas, integrante de la Comisión Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo. ¿Qué nos contiene respecto a la Escuela de Cuadros del Partido del Trabajo? Sí, decirle a la ciudadanía en general, a los militantes del Partido del Trabajo, que iniciamos un ciclo de conferencias virtuales en el marco de la Escuela de Cuadros. Esto es fundamental en el sentido de darle los elementos e instrumentos a aquellos que quieran participar en política, porque se requiere una preparación, se requiere tener conocimientos, habilidades que nos permitan incidir en el entorno. Debemos reconocer y también nos sentimos orgullosos que de manera ininterrumpida el Partido del Trabajo ha tenido a bien impulsar por cerca de ocho años una escuela de cuadros. Esto permite dotar a aquellos que se integran con nosotros de conocimiento, de una práctica que permite incidir en la sociedad, en la colonia, en el barrio, en la escuela, en los diferentes núcleos sociales. Hoy, por motivo de la contingencia sanitaria, es pertinente utilizar las plataformas tecnológicas para poder lograr seguir capacitándonos. La exigencia en la ciudadanía en general nos lleva a que aquel que decide participar en política se prepare. Y no quiero que se entienda que participar en política es ir a un cargo de elección popular o ser servidor público. Participar en política es más allá de eso, es una cuestión electoral, sino que también se requiere que podamos impulsar la educación cívica a medida que nosotros como ciudadanos involucremos en los asuntos públicos, que nos involucremos en buscar y participar, ayudar o ayudar en la resolución de los problemas de nuestro entorno, podemos mejorar esta sociedad. Y entonces, es por ello que anunciamos el registro de esta convocatoria. Ya inició el día de ayer lunes y va a culminar el 12 de septiembre. Se tiene que registrar en la página oficial del Partido del Trabajo y también en la fanpage del Partido del Trabajo, donde se va a llevar un registro. Vienen los links, donde viene para que puedan dar sus datos generales. Y una parte muy importante es la carta motivo, por cual desea participar. Además de una entrevista con los integrantes de la Comisión de Ideología y Política, en la cual participo, también está el doctor Elias Valencia Cervantes, la licenciadora José Alcaraz y su servidor, que es la encomienda que nos da la dirección del partido estatal de organizar, de promover y dar seguimiento a la escuela de cuadros. Nosotros estaremos dando a conocer el 21 de septiembre quienes fueron autorizados y también iniciaremos nuestra primera conferencia el 25 de septiembre. Es importante que también observen el contenido temático que también se encuentra en nuestra página web, donde abordamos temas fundamentales, filosofía, ciencia política, la parte de lo que es la educación emocional, lo que es el marketing político y electoral y una parte de una experiencia real respecto a qué elementos requiere el representante popular del Partido del Trabajo. Nosotros, por mencionar algunos ponentes, está confirmado el ex-rector de la Universidad de La Habana, Cuba, el doctor Rubén Sardoya, que es doctor en filosofía, el rector de esta prestigiosa universidad y estará disertando por dos horas y media un contenido que es el capitalismo desde la perspectiva de Mar. Más allá de que busquemos algún elemento de adoctrinamiento, el objetivo es impulsar el pensamiento crítico y qué mejor que alguien que domine el tema y que también estará con nosotros compartiendo. Estamos buscando también traer en un tema tan importante lo que es las campañas políticas en tiempos de pandemia y para ello ya se están haciendo los contactos para que pudiéramos tener a Antonio Solá, que es un consultor internacional nominado hacedor de presidentes, pero bueno, finalmente ha tenido una relación de algunos años en el PT Nacional y para nosotros sería muy, muy, muy pertinente que él estuviera en Colima a través de una conferencia virtual disertando este contenido temático y que es necesario. La otra parte lo que es la educación emocional o en este caso la parte de las emociones en la política también viene contemplado una gran doctora, la doctora Bayardo, que ya ha estado con nosotros en otras escuelas de cuadros va a disertar ese tema. En fin, es un programa holístico, integral, con diferentes áreas de conocimiento y que nos va a permitir impulsar un conocimiento que aquellos que estén participando pues les va a dar un panorama muy preciso y que se requiere en estos momentos para poder lograr hacer política con varios apoyos en las áreas de conocimiento que ya mencioné. Nosotros somos conscientes, respetuosos de lo que se debe ejercer en la política hoy en día y por ello es que promovemos, impulsamos las escuelas de cuadros y que muchos ciudadanos de Manzanillo, Tecomán, de los 10 municipios del Estado han estado participando desde hace 8 años y estoy seguro que esta vez no va a ser la excepción. El cupo es limitado, son 100 espacios en este momento. También decirles que el hecho de que se inscriban no garantiza la participación. Hay un proceso que ya mencioné y que vamos a estar revisando porque finalmente participar en política requiere un compromiso, una corresponsabilidad y lo que buscamos es que los espacios se aprovechen. Entonces, estamos a disposición para cualquier inquietud. En la convocatoria que está ya visible desde el lunes, vienen todos esos elementos que te comento. Viene un teléfono de su servidor, un ser responsable de la Escuela de Cuadros en el PT Colima y bueno, estaremos dando seguimiento puntual hasta tener configurado este grupo para que participe en esta generación de Escuela de Cuadros. y bueno, también aquellos que se inscriban les vamos a estar notificando de manera individual sobre el proceso de inicio y por supuesto en su momento darles cada una de las claves y los links para que se puedan conectar a la plataforma. Pues decirles que estamos listos es una forma de impulsar y promover una democracia participativa, reforzar con conocimiento a los ciudadanos, nos permite que la democracia pueda seguir fortaleciéndose y esto es fundamental para el Partido del Trabajo a nivel nacional y por supuesto también aquí en Colima. ¿Qué es lo más que tiene que agregar? Decirles que también darnos las consideraciones, que se sigan cuidando, que sigamos atendiendo las indicaciones y lineamientos de seguridad sanitaria y que también desde aquí les enviamos nuestro reconocimiento a los médicos, enfermeros, gente de servicios generales que participan en los hospitales COVID y que desde nuestro espacio estamos fundando para que podamos lograr que esto se restablezca pronto. Es lo que podemos comentar y agradecer la comunicación a este medio de comunicación importante.